hola amigos de youtube les tengo un nuevo vídeo en donde les voy a mostrar cómo dibujar a enderman de minecraft así que comencemos a dibujar la primera parte que vamos a dibujar va a ser la cabeza y la vamos a hacer de esta forma ahora vamos a dibujarle el otro costado así ahora vamos a dibujarle el cuerpo y lo vamos a hacer de esta forma ahora le vamos a dibujar los brazos así eso muy bien dibujamos otra parte del cuerpo y estamos listos ya para dibujarle las piernas y lo vamos a hacer así es enderman tiene las piernas bastante largas así que las vamos a hacer de esa forma ahora vamos a dibujarle la otra pierna y la vamos a hacer de la misma forma que la otra solamente que un poco más inclinada ahora para terminar vamos a ir dibujándole el brazo y ahora solamente nos queda dibujarle los ojos y los vamos a hacer de esta forma así le dibujamos las pupilas y ahora se las vamos a pintar solo nos queda nos queda afinar algunos detalles y los vamos a hacer de esta forma así uno aquí otro acá uno en la pierna y finalizaremos con uno en el brazo y nuestro dibujo está terminado se parece bastante al original lo que es espero que el tuyo haya quedado igual bueno amigos si el vídeo te gustó recuerda suscribirte a nuestro canal dibújame online en donde podrás encontrar este y muchos otros vídeos para aprender a dibujar nos vemos en un próximo vídeo